Bueno, queridos amigos de Facebook, dijimos que íbamos a repartir cuatro entradas y han venido dos muchachos que se han precipitado porque tienen novia. Fallo, fallo, ha dicho fallo. ¿Qué opina la señora de lo que acabo de decir? Que no hay que darme más remedio, porque me tiene que apuntar. ¿Por cojones? Bueno, pues estamos aquí en el partido de España en el Pigual, le han tocado las cuatro entradas. Como pueden ver, como pueden ver, mucho catalán en la selección, hay poco tirón. Si hubiera más españoles vendría más gente a ver a la selección. Allí están los ucranianos mamones y aquí han venido de la selección china. Se había equivocado que hoy juega Ucrania. ¡Miro! ¡Oh, oh, sí! ¡Es novita, es novita! Bueno, señores, que después de la Semana Santa vamos a sortear dos entradas... No, dos, dos, dos. Dos entradas para Champions, para el partido de vuelta del Atlético de Madrid, Real Madrid. Esto se va a dar como un carajo porque ya le ha tocado el tema. A ella. ¿Eh? A ella, a ella. Ya ha tocado a ella, ¿eh? A ella se ha traído al novio. Y yo, ¿cómo pegan los bafles estos, eh? ¡Han callado! Bueno, señores, un besito. Espérate, que quiero salir. ¡Ey, eh, amigo! ¿Quieres salir? Señora, ¿fumarí o está con el niño? Tranquila. Eh, no, no, no. Lo voy a pincelar, lo voy a pincelar. No puede salir el niño. Bueno, señores, adiós. Ahí está el Sánchez Pigual. Eh, los cones. Bien. A ver, ¿cómo es esto? Está bien precipitado. Está enzumbrao, eh. ¡Eh! La taja que me han acogido en Semetel. ¡Una guita!